Música Nosotros como programa Fortalecimiento de Museos, un programa del Ministerio de Cultura, tiene a cargo nueve de los museos del Ministerio que están ubicados fuera de Bogotá, entre los cuales está el Museo Casa Natal del General Santander en Villa del Rosario, tenemos en Cartagena la Casa Rafael Núñez, en Onda tenemos la Casa Alfonso López, en Villa de Leyva tenemos la Casa Antonio Nariño, en Ocaña tenemos dos museos, que es el Museo Antón García de Bonilla y el Museo de la Gran Convención, tenemos en Santa Fe de Antioquia el Museo Juan del Corral, tenemos en Popayán dos museos, el Museo Nacional Guillermo Valencia y el Museo Guillermo León Valencia. La visita mía era conocer, llevo un año trabajando con el programa, era conocer las actividades que desarrolla, tanto educativas y culturales, que desarrolla la Casa Natal del General Santander, y además de eso conocer las instalaciones que no había tenido la oportunidad de visitarlas, y la verdad me llevo una grata sorpresa, me voy muy contenta, siempre decimos que es un museo que nos da mucho orgullo, tanto por su mantenimiento, como pueden ver los jardines son completamente espectaculares, la Casa está muy bien tenida, y adicionalmente están haciendo un proyecto muy bonito con los niños, tanto de Cúcuta como de Villa del Rosario. Tus actividades de incorporar a estos chiquitos en la historia de Colombia, que muy pocos la conocen, y tener la oportunidad de contar con la Casa donde nació nuestro General Santander, pues es algo grato que creo que deben aprovechar todos. Gracias por ver el video.